Hola gente, hoy vamos a jugar 100 puertas de terror capítulo 1 Bien, vamos a ver esta puerta, vamos a hacer, bien Igual yo ya lo conozco a juego así que no me voy a asustar Bien, vamos, abrimos ahí Bien, avanzamos a otro cuarto, bien Hay que armar la palanca, este ya lo conozco Bien, vamos a ver Otro cuarto más Bien, acá hay que romper el jarrón, es súper sencillo Bien, eso no más esto Bien Ehh, qué sueño Otro cuarto más El cuadro Bueno, vamos a avanzar otro cuarto más Ahí está, avanzamos Bien, creo que hay que hacer un H para poder romper el arbusto Bien Otro cuartito más, vamos, re bien Acá hay que hacer, esto es re sencillo Ay dios, la mierda Ese sí me ha asustado, apenas pero me asustó Bien Como artilla, hay que romper el artilla Man No sé, por qué no puedo avanzar Por qué no puedo avanzar Ah bueno, entonces Lo voy a dejar hasta acá el video Espero que se suscriban Le den like Y compartan Bueno, chau gente Chau gente ¡Gracias!